¡Suscríbete al canal! Cuando yo me vaya sé bien que tus ojos me van a extrañar Vas a llorar por no verme, te negarás de tu suerte y me vas a buscar Todo el amor que sentía mis noches, mis días, de nada sirvió Para que tanto desvelo, si al entregarte mis sueños perdí el corazón Ya me cansé de tu forma de amar, donde nada valgo, donde no hay lugar Para este cariño que muere de frío, que no puede más Ya me cansé de tanta soledad, de tu hipocresía, de tu vanidad De verme al espejo llorando en silencio, con ganas de amar Todo el amor que sentía mis noches, mis días, de nada sirvió Para que tantos desvelos, si al entregarte mis sueños perdí el corazón Por amor Ya me cansé de tu forma de amar, donde nada valgo, donde no hay lugar Para este cariño que muere de frío, que no puede más Ya me cansé de tanta soledad, de tu hipocresía, de tu vanidad De verme al espejo llorando en silencio, con ganas de amar Con ganas de amar Con ganas de amar